hola bienvenidos a diy my videos tutoriales hoy vamos a decorar con cristal nuestro reloj es muy fácil divertido y sencillo de hacer empecemos para este proyecto vamos a utilizar un cover transparente este es de un material acrílico que sirve para proteger la pantalla de nuestro reloj y viene lo compré por internet viene en esta presentación así es realmente económico y me salieron varios por muy poco precio realmente voy a utilizar cristal swarovski esta es la presentación del cristal viene en tres tamaños distintos pequeño mediano y grande voy a utilizar un pegamento pega todo un palillito y también voy a usar cinta de esta de washi tape mire para poder hacer las separaciones y unas tijeritas empecemos bueno lo primero que voy a hacer es que voy a colocarle el protector a la pantalla del reloj para saber en dónde le voy a colocar los cristales y una vez que ya lo tengo así voy a demarcarle con la cinta de washi tape más o menos a la altura de dónde voy a comenzar a colocar los cristalitos para lo cual voy a tomar la cinta y la voy a cortar así en pequeñas tiritas y la parte más recta se la voy a poner siempre hacia afuera hacia él eso es así hacia afuera de la pantalla para saber para saber en dónde voy a comenzar a colocarle las piedritas y que después no me interrumpan en la pantalla eso es así entonces ahora voy a recortar acá y voy a recortar en este lado miren así voy a hacerlo en los cuatro lados voy a partir otro pedacito más para que me queden dos lados realmente derechitos ustedes pueden hacer esto también con esta cinta que viene para pintar paredes simplemente la cortan bien delgadita y después la colocan en donde ustedes necesitan que vaya eso es así miren eso es y entonces ahora lo que voy a hacer simplemente es que le voy a recortar para que me quede esto a la altura de donde yo quiero ponerle la pedrería miren entonces en este borde de aquí lo voy a señalar en este borde de aquí le voy a comenzar a poner la pedrería y entonces ahora me es más fácil simplemente calcular hasta donde quiero que llegue eso es en este lado también voy a hacer lo mismo para que así me dé una idea de hasta donde va a llegar los diamantitos y que a la hora de pegar sea más fácil eso es voy a secarle la cámara un poquito para que ustedes puedan ver mejor y que se aprecie más nítido un poquito de luz eso es no mucho para que no me deslumbren a ver eso es voy a hacerle un cortecito en esta esquina de acá ya está entonces en esta parte de aquí voy a comenzar a poner los brillantitos en esta parte de acá también voy a cortar nuevamente un pedacito para los laterales yo cuando vi esta decoración para un cover de celular me dio la idea de hacerle esto al reloj y yo sé que les va a gustar mucho porque realmente se ve muy lindo eso es ahora lo voy a pegar lo más derechito posible ya está ya está ya está se movió no importa lo volvemos a acomodar eso es lo bueno del washi tape que se pega pero se pega suave no se pega de una manera así exagerada y entonces nos ayuda a movilizarlo si se necesita movilizarlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo un poquito más derecho eso es así ahora sí vamos a cortar los excesos porque ahí es donde vamos a sentar nuestros diamantes yo les digo diamantes pero realmente son cristales entonces voy a hacerle el una un listoncito más para este lado aquí eso es y ponerlo lo más derechito posible eso es entonces ya la otra parte es más sencilla porque simplemente uno se va a dedicar a colocarle las piedrecitas y miren entonces esto va a quedar así en estas partes es donde voy a comenzar a pegar nuestro cristal lo voy a poner de esta manera acá para que nos ayude eso es voy a utilizar el cristal más pequeñito este más chiquitito entonces lo que voy a hacer es que simplemente voy a poner una gotita del pegamento así en algún lugar para poder servirme de allí sin tener que estar manteniendo el chiquitito en la mano y voy a comenzar a colocar voy a usar dos palitos aquí uno para que no me ensucie y otro para sujetar los diamantitos los cristales y entonces voy a comenzar a ponerle el pegamento en esta parte de aquí así miren justo debajo de la cinta que le pusimos así en todo ese borde ahí voy a comenzar a ponerle y entonces simplemente voy a tomar ahora los brillantitos con el palito con el palito para que se pegue en el palito lo que yo hago es que le pongo un poquito de vaselina en esta parte y entonces ya resulta un poco más sencillo para agarrar el brillantito y ponerlo así simplemente miren y lo vamos a ir colocando allí uno por uno eso es miren que preciosura a mi realmente esto me encantó como queda y yo tenía que hacerles un tutorial porque realmente me fascinó como queda para que sea más fácil lo voy a desmontar del reloj y entonces simplemente lo vamos a hacer en el en el en el case simple allí y después se lo vamos a montar al reloj vamos a darle así para que se pegue en donde pusimos el pegamento si ustedes ven que les que les falta pegamento o que se les ha secado un poquito le ponen un poquito más este pegamento seca transparente y realmente es muy útil es un pega todo este pegamento pega vidrio pega cerámica yo realmente lo utilizo para muchísimos trabajos miren así vamos a ir pegando uno junto al otro miren voy a pegarle un poquito más de la vaselina para que esto me ayude a veces es un poco corredizo eso es miren miren ah lindo 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 vamos a ponerle en todo alrededor así este cristal ustedes también lo pueden comprar online por internet o también lo pueden encontrar en las tiendas que venden artículos para manualidades miren ahora en esta curva le voy a poner sin interrumpir los agujeritos voy a ponerle en este borde que está por fuera así así por fuera así por fuera así entonces ahora le he dado más pegamento en ese lado y como esto es medio curvo entonces vamos a tratar de acomodar nuestras piedrecitas justo en la curva para proseguir pegando así así bien realmente esto se pega bien rápido y todavía me da un espacio para ponerle una segunda hilera de los diamantes pequeñitos vamos a ponerle un poquito más acá así así miren este cristal que le compré es eh faceteado que da tonos iridescentes de colores pero también hay unos que son completamente de cristal transparente hay otros que tienen color imitando los rubíes las esmeraldas los zafiros hay una barbaridad de colores así que ustedes pueden escogerlos probablemente en internet y entonces voy a seguirle poniendo pegamento en todo este alrededor por favor y así como nos está quedando miren y así como nos está quedando miren y así como nos está quedando miren la primera hilera y entonces para la segunda lo que voy a utilizar es el siguiente tamaño que es un poquito más grande pero si ustedes consiguen todo de un solo tamaño no importa porque realmente esto va a ir en la parte del costado y es el siguiente tamaño que es un poquito más grande entonces vamos a colocárselo en todo el costado voy a empezar por acá miren nuevamente le voy a poner el pegamento en todos los lugares tratando de no interferir con los agujeritos que tiene justamente para activar los botones del reloj y entonces ahí le voy a pegar las piedritas las piedritas los cristales vamos con el con el siguiente voy a ponerle un poquito de vaselina para que esto se sujete entonces voy a refrescar mi pegamento también para que para tenerlo ahí porque tanto tiempo usándolo ya se hace como una pequeña costra entonces ya no ayuda mucho vamos a comenzar a ponerle eso es miren ay que cosa más linda esto realmente queda precioso miren es el tamaño siguiente al que había entonces enfrente van los cristales más pequeñitos y en los costados le voy a poner este que es un poquito más grande ustedes si es que lo tienen todo en un solo tamaño pueden ponerle todo en un solo tamaño no hay ningún problema este porque la caja venía así con tamaños surtidos y entonces le voy a poner en las partes en donde está donde nos permite que poner las piedras sin interrumpir los agujeritos así voy a ir colocándole en alrededor tal vez a la hora que han caído han caído en diferentes posiciones entonces a veces es necesario voltearlos colocar allí miren como está la luz de la cámara lo ven vamos a tratar de mientras que el pegamento está húmedo de alinearlo porque una vez que ya esté seco no lo van a poder mover y seguirle pegando los cristalitos a ver en esta parte entra uno pequeñito y me quedo de hace un rato uno muy pequeñito y se lo voy a poner que es este que está acá quedo uno para esta esquina justamente que no entra uno más grande entonces entra uno más pequeño y queda perfecto miren y así los vamos a ir acomodando en esta parte de arriba no hay mucho espacio para ponerle una segunda fila sin embargo podemos mover eso es nuestras piedras todavía están un poco húmedas entonces todavía se pueden movilizar eso es este pegamento seca más o menos en unas dos horas y yo lo voy a dejar secando miren acá entra una piedra y aquí entra otra y se las voy a poner de una vez para que no nos queden en lugares vacíos y aquí entra una esta idea esta idea se la podemos hacer al celular y a otros accesorios les voy a dejar aquí los links en donde ustedes pueden ver otros accesorios otros accesorios que hemos decorado con cristal Swarovski este cristal a mi me encanta es un cristal muy delicado muy fino como para hacer estos trabajos y realmente es bastante económico y si lo compran en internet también lo pueden encontrar bastante económico tiene un brillo especial muy lindo miren en esta parte también le voy a colocar una piedra ahí está ahí está eso es en este triángulo de aquí le entra otra piedra como les digo le estoy dejando los espacios para que no interfiera con las los botones del reloj y nos permita movilizar los botones eso es en realidad este case transparente es un protector para la pantalla del reloj y nos sirve muy bien decorarlo y queda lindísimo miren ahí está voy a buscar más piedras pequeñitas para ponerla en esta parte de arriba y en esta parte de acá y terminar de colocarle los cristal los cristales miren que lindo quedan las que están listos en la parte de acá no si no en la parte de acá los que están listos los que están listos que están listos de los que están listos para la parte de acá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son tutoriales para niños y para adultos DIY Magi, videos, tutoriales en Facebook y en YouTube. Gracias. ¡Hasta la próxima!